¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Party Panic. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo jueguecito, este nuevo mierdi juego, por así decirlo, en el que jugamos, como ya sabéis, con Héctor Flippy y Arkano. Es un juego, digamos, por decirlo fácil y rápido, es como un Mario Party o algo así similar, muy similar, pero obviamente de marca blanca, por así decirlo. Tiene sus propios personajes y todo, de hecho los estaréis viendo por ahí, por aquí por el ladito, los estaréis viendo por ahí. Y nada, os traigo un par de partiditas, la primera con, o sea, se basa en acumular puntos, la primera hay que llegar a 3.000 y en la segunda son 10.000 puntos para obtener la victoria. Así que poco más que deciros, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo dejo. Y poco más, Party Panic, espero que os guste. Creo que son minijuegos rollo Mario Party, ¿de acuerdo? Entonces, esto te va poniendo lo que tienes que hacer en cada minijuego, ¿de acuerdo? Son minijuegos súper rápidos, súper chorras, y juegos estos en los que vais a morir fuertemente, ¿vale? Vale. A ver, espérate porque no me acuerdo. Vale, perfecto, yo ya he muerto fuertemente. Aquí lo que tenéis que hacer es saltar y esquivar los pinchos, ¿de acuerdo? Cuanto más tiempo tengáis sobre esto, yo no sabré ni idea. El otro que es un bot. El otro es un bot, sí. Es un señor bot. Mira, el bot ha muerto fuertemente. Ojo que se viene Fall Guys modo Party Panic. Sí. Ojo. Vale, todos esos puntos que sumes, ¿vale? Te van a venir bien porque al final de las partidas te van sumando esos puntos y tal, ¿vale? Te va a ir poniendo más difícil cada vez. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Estás lo loco, eh? ¿Estás lo loco? ¡Hostia puta! Ojo. Ojo. Ah, toma por culo. He hackeado el juego. Casi, ¿eh? Perfecto, chicos. Joder. Vale, vale, perfecto. Entonces, son juegos así, ¿vale? Vale. Toma ya. No recuerdo mal. Creo que había una manera. A ver. Dice, corre cuesta abajo lo más rápido posible para escapar de la avalancha. Bueno. ¡Ay! ¡Hala! Con el cuadrado de PlayStation, pegáis puñetazo. ¡Adiós! Mira, Arcano, mira, Arcano, qué bolleo. ¡Arcano, ven aquí, guacho! Venid, venid, que os vais a cagar. Tenemos que poder... Venid, venid. Venid, venid a casa. ¿Queréis probar mis puños a tomar por culo? Toma, guacho, toma. ¡Adiós! ¿Estás saltando en todo esto? ¡Telo! Party Panic se llama. Vale, tenéis que huir hacia la parte de abajo, eh. Vale. Vale. Tenéis que huir de la avalancha. ¡Socorro! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! Toma, toma, perro. ¡Ah! ¡Toma, perro! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! Que me he quedado atascado. ¿Qué ha pasado? ¡Aaah! Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¡Gana el bot! Va a ganar el bot. Que si te pilla la avalancha... No, 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 no. Pero que había un escalón en el que ni me saltaba ni nada. Se me ha quedado ahí. Me he pasado que me he quedado como atascado. Sí, hay veces que se queda como pillado. Ojo que el bot nos puñera, eh. Te lo digo. Sí. ¡Hombre, bot! ¡Qué cabrón! La de antes se ha dicho... ¡Uy, ya no! Ojo que el bot... Va a ganar. ¿Te vas a dejar morir? ¡Qué cabrón! Claro, es que el bot sabe que... Sabe a lo que está jugando, ¿sabes? Claro, se lo conoce ya. Se lo conoce este hijo de puta. Ven, que arreglo que tengo. Ven, que te lo quiero contar. ¡Ay! En toda la boca. ¡Vala, que te machaco! Vale, mantente vivo, ojo, eh. Bueno. ¡Cuidado! Ah, vale, que se va a ir cayendo esa mierda. Aquí no se puede pegar. Ah, no, no se puede pegar. Solo saltar, eh. Aquí no. Aquí no se puede. Vale, cuidadito. Yo me quedo aquí quieto, tan a gusto. ¡Hostia, cuidado! ¡Que viene la boloncia! ¡Ah! ¡No! ¿Quién me ha pegado? Tu cara a bola te mata. ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale. ¡Grande Dolan, dicen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, todos! ¡Grande Dolan, chicos! ¡Qué peligro! ¡Agarrar gallina! ¿Cómo se agarra? Vale, ¿cómo se agarrarán? ¿Cómo se agarran las gallinas? No lo sé. ¡La tengo, la tengo! ¿Cómo se agarran? No sé. Se agarran con el círculo. Con la B, ¿no? Con el círculo. Vale, vale, vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se puede robar gallinas! ¡Hijo de puta! ¡Voy a robar aquí una! ¡Voy a robar aquí una! Bueno, no, aquí al bot. Al bot, al bot. Al bot mejor. Ven aquí, ven. ¡Dámela! Esta es para mí. Esta es para mí. Esta es mía. Esta es para mí. Esta es para mí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Ojo! ¡Dadí, papacito Héctor Flippy! Tío, yo no conseguía enganchar ninguna. Se me escapaban todas. Es chungo, ¿eh? Ven, alcalo, te lo explico. Ven, ven, ven. ¡Ah! ¡Hoy va! ¡Doble cao! ¡Doble cao! ¡Ojo, chile! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Cómo se corre, cómo se corre! ¡A la A! ¡Púlsala muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Spamea, spamea, spamea! ¡Spamea! ¡Que me come, Moby Dick! ¡Miré con el bot! ¡Ojo, ojo! ¡Mira cómo corro! ¡Que me come, Moby Dick! ¡Usain Bolt! ¡Usain Bolt! ¡Vamos, Usain Bolt! ¡Vamos! ¡Vamos, Usain Bolt! ¡Vamos, Usain Bolt! ¡Que me come! ¡Socorro, socorro! ¡Auxilio! ¡Me calza el dedo! ¡Ay, el dedo, chaval! ¡Ah! ¡Valeo! ¡Noooo! ¡Vamos, corre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga, que aguantamos, que aguantamos! F por Arcano y el bot. ¡Una F! ¡Olé! ¡Ey! 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 ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí el bot me quiso dar un besito y por apartarme me fui! ¡Menudo cabrón el puto bot este de mierda! ¡Toma! ¡Tú dónde vas! ¡Tengo patos! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Que me queda aquí! ¡Socorro! ¡Tobajo! ¡Ojo! ¡Hay una patada voladora con el círculo! ¡No, con el círculo! ¡Con la Y! ¡Con la Y! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡A tomar por culo! ¡Oy, va! ¡Espérate, espérate! ¡Toma patada! ¡Voladora en la cara! ¡Que no le haya dado! ¡Toma otra! ¡Ay, a fuerte! ¡Ay! ¡Aquí hay alguien que no ha pensado que soy yo! ¡Si es que estoy aquí! ¡Nos va pegando una puñegada el reclux! ¡Oh, mamá! ¡Los mierdijuegos, macho! ¡Hostia! ¡A la A! ¡Repetidamente! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Tocorro! ¡Que viene el pulpo! ¡Cuidado con la bomba! ¡Hay que ir esquivando! ¡Hay que ir esquivando! ¡Hay que ir esquivando! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Sois unas ansias! ¡Sois unas ansias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, plátano! ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Por abajo, por abajo, por abajo! ¡Corre, caja! ¡Por abajo! ¡Corre, plátano! ¡Por abajo, por abajo! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Por arriba, por arriba ahora! ¡Corre, por arriba! ¡Corre! ¡Que me queda atrás! ¡Corre, corre! ¡Corre, plátano! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, cabrón! ¡No me empujes! ¡Vamos! ¡Ojo, arcano! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí, ahí! ¡Porque se ha ido más lejos, ¿no? Vamos a darle una hostia. Porque igual he llegado antes. ¡Ahí voy! ¡Ahí va! ¡El ganador es Reyklu! ¿Qué ha pasado ya? ¿Has puesto? ¿Has puesto ahí la minicadena? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ponerlo a más! ¡Vamos a ponerlo a 10.000! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, eso! ¡Madre mía! ¡No sé ni 10! ¡Vale! ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Toma! ¡Me piro! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi personaje? Hay veces que se pierde el personaje. Sí, sí, yo igual. Yo me ligo entre el blanco y el otro personaje que tenía yo. Ah, pues sí que hay bots, sí. Aquí solamente hay que saltar, chicos. Ah, solo hay que saltar, vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero cómo! ¿Pero cómo salto? ¡Ah, que te puedes agachar! ¡Fuck! ¿Qué te puedes agachar? Oye, pero ¿por qué yo me he puesto...? ¿Qué pasa? Que en este juego no te puedes poner de color negro. Porque me he puesto de color negro y nos puse de repente. Es que no leemos. Es que no leemos. ¡No, la vida va ahí! ¡Ha ganado Willy! ¡Madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? Espérate, que se me ha bloqueado el stream. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué dices? A ver. Chicos, ¿alguien ha leído lo que había que hacer? No, la verdad es que no. Ah, pero no te viene dentro del juego. Bueno, bueno, bueno. Vale, tenéis un huevos en la zona iluminada. Vale. ¡Ay, Willy! ¡Ay, Willy! ¡Ay, Willy! ¡No me veo! ¡Ay, Willy! Hay que ir a por Willy, ¿eh? Hay que ir a por Willy a muerte. ¡Mierda! Me he confundido de color, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda, cabralo, este! ¡Lo tiro! ¡Ojo! No sé por qué estaba mirando otro muñeco, tío. Ojo, a mí me pasa igual, Arkano. ¡Curri! Sí, es como que hay veces que la vista se te va para otro muñeco. Sí, sí, sí. No sé, estaba así. No, mira, yo estoy colocado. Otra vez, Willy. ¡El puto Willy! ¡Chetos, chetos! ¡El puto Willy! ¡Chetos, chetos! ¡Chetos, chetos! ¡Toma, pa' Willy! ¡Ay! ¡Joder, Willy, no se está dando a la del pulpo, eh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, anda! ¡Sontorlo! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Hostia, terrible! ¡Toma, pata en la boca! ¡Toma, puñetazo! ¡Ah! ¡Toma, puñetazo! ¡A tu casa! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Ah, este chorro es mío! ¡Ah! ¡Tienes allá a Willy! ¡Willy, compañero! ¡Se lo va, se lo va! ¡Se va el chorro, se va el chorro! ¡Se va el chorrico! ¡Adiós! ¡Aparta! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Aguita, aguita! ¡Aguita fresquita! ¡Fresquitos, fresquitos! ¡Oh, Juan! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Ah, bueno, ojo! ¡Que yo también he hecho mil puntos! Sí, sí, los dos. ¡Tongo, tongo! ¡Toma, pata! ¡Ay! ¡Me he tomado! ¡Aquita, te de Willy! ¡Cago la hostia! ¡Sancha los bloques para cambiarlos cuanto! ¡Señor Miyagi! ¡Con alegría se velo! ¡Dársela! ¡Pulírsela! Ojo, que yo tengo la misma música desde... Espera un segundito, chicos. Es que tengo la misma música desde hace como media hora. Toda la trampa que les voy a hacer, ¿eh? Toda la trampa que les voy a hacer. Y el juego ya empezaba, que es lo peor de todo. Yo no veo nada. Ahora, ahora. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se salta? Ah, saltando, 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 saltando. Vale. A ver. Vale. Vale. Ahí. A ver. Ahí. 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 Eh, pero cabrón. Fuera de aquí. Toma por culo. Ja, ja, ja. Qué manera de joderme el dibujo. ¿Será posible? Mira quién ha ganado. Es hecho que gane Willy. Madre mía, chaval. Es que de verdad, es que de verdad. Que se podía jugar a ver a los demás. Toda la culpa la tiene el Rosita, este. Ja, ja, ja. ¡Socorro! Lucha. Venga, va. Luchemos, pues. A ver, a ver. ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Morid! ¡Todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡A por Willy! ¡Todos a por Willy! ¡A por Willy! ¡Ja, ja, 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 ja! Como pillas tu la ciudad, te vas al hoyo, ¿eh? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, jo! ¡Hostia! Oye, pero ¿por qué no me están dando punto? ¡Ni un punto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡A mi casa! ¡Oh, hot! ¡Que me he vuelto a ver! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Joder! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡No tienes tú un turbo o algo! ¡El óxido nitroso! Creo que con la... Con la X... Con la B de Play... O sea, la A de Play... Ah, pues no lo sabía eso Lo he dicho al final del todo ¿Os habéis dado cuenta? Toma, Mati Toma ¡Socorro! ¡Me persiguen! ¡Auxilio, me voy! ¡Hasta luego, Lucas! Ya te pillaré ya Ojo, se ha ido, ¿eh? Sí, me he pirao, no sé a dónde coño me he ido A ver ¡Ay, que no hay salto, no hay salto, eh! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡A ver, Willy! ¡Willy, cabrón! ¡Hijo de puta, el Willy! ¡Ale, lo tengo! ¡Willy, cabrón! Esto es como jugar a Fall Guys, pero más fácil Yo es que nunca he jugado a Fall Guys Vamos, que he pillado a Willy Yo nunca he ganado a una grona, así que no sé jugar ¡Vamos, que he pillado a Willy! ¡Vamos, Willy, mierda! ¡A por Willy! ¡Ahí va! ¡Qué hostia! ¡Oh, que Willy ha salido aquí! ¡Willy, cabrón! ¡Willy, cabrón! ¡No! ¡Espuja, espuja, espuja, Willy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo resbala esto! ¡Oh, joder, tío! ¡Que llego, que llego, que llego, que llego! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Let's go! ¡Vira que lo corro, papá! ¡Es bien como vuelo! ¡El puto daddy! ¡Te ha venido bien ese nombre! ¡Toma! ¡Y tú toma también! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me voy, me voy corriendo! ¡Uy, ya, guacho! Estoy primero en agarrar gallinas y ponerlas en tu carnal Vale, vale, es el de las gallinas ¡Ojo, pero que estoy pillando aquí! ¡Mira el stalker! ¡Mira el stalker! ¡Mira la ventana! ¡Mira la ventana! ¡Ojo que hay un bolleur! ¡Así es como estaba yo! ¡Mira la ventana! ¡Socorro! ¡A ver, las gallinacas! ¡A por ellas! ¡Caos, una por aquí! ¡A ver, a ver, otra! ¡Pero, pero porque a mí no se me enganchan! ¡Otra por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Necesito esta gallina! ¡Hijo de puta! ¡Pero, pero, en serio! ¡Se me ha saltado! ¡Willy, esta es para mí! ¡Willy, te robo! ¡Una con amor! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, pero ¿por qué se me escapan del corral? ¡Tienes que dejarlas en el suelo! ¡Sí, que las dejo en el suelo, pero me vuelan! ¡Pero, cabrón! ¡Esa gallina es mía! ¡Devuélvemela! ¡Ay! ¡No, mierda! ¡No! ¡Empate! ¡Empataco! ¡Pero, ¿por qué me roba la gallina? ¡Desgraciado! ¡La violencia! ¡Má atentos en vivo, vale! ¡A ver, a ver! ¡Esa agonía, esa agonía! ¡Esa agonía, esa agonía! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Yo no lo entiendo, no lo entiendo! ¡El bloque se derrumba cuando los pisan muchos peces! ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡Willy sabe cómo se juega, chicos! ¡Ah, que podemos trolear ahora! ¡Poder, que podemos joderle la vida! ¡Troleale, troleale! ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se dispara aquí? ¡Hala, ala! ¡El puto Willy! ¡Qué cabrón el Willy! Se con 464 puntos nos ha cascado, pero muy fuerte. ¿Cómo se lo conoce el Willy, eh? ¡Ahí va, perdón! ¡Que quería ir a por Willy! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! 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 No entiendo. ¡Hombre! ¡Hay que ponerlo de nuestro color! ¡Muy cabrones! ¡Madre mía, me habéis mandado a China! ¡Va a China! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué coño?! Joño... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Mi colorcito! ¡Mi colorcito! ¡mi colorcito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Todo el mejor color del mundo! ¡El color mierda! ¡El mejor color! Déjame aquí que me… ¡Hala, qué hostia! Me ha dado reclut. Estoy aquí como volviéndome un poco loco, ¿sabes? ¡Toma! ¡Cólvora! ¡Se me fue a la verga el muñeco! ¡Ay! Yo también tengo dilencia. Ya te he visto. ¡Vaya, por Dios! ¡Auxilio! Como colitas de… ¡Ojo! ¿Hasta dónde se puede ir ahí? ¡Chúquese hasta el final! Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. ¡Ojo, eh! ¡Lucha! A ver. Venga, va, va, va. ¡Devuélveme ese tótem! ¡Cerdaco! ¡Ah! ¡Hala! ¡Devuélveme eso! ¡Ah! ¡Viva! ¡El puto Willy! ¡A por él! ¡Willy, devuélveme eso! ¡Eh, ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Mira, Willy, Willy! ¡Fatal, fatal! ¡Se queda ahí! ¡Willy! ¡Willy Wonka! ¡Cabrón! ¡Ya me he quedado, claro! ¿Dónde tengo que ir? ¡Qué cabrón! ¡Hostia, me ha dado a mí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Socorro! ¡No, no! ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver! ¡Dónde me veo! ¡Devuélveme eso! ¡Devuélveme eso! ¡Ahí! ¡Se había estropezado! ¡Se había estropezado! ¡Uuuuh! ¡A ver! ¡El chat no me va, macho! ¡No sé qué le pasa a esto, tío! ¡Quita, quita, quita! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda que no andas na! ¡A ver cómo se hace esto! ¡Toma regalitos! ¡Regalitos para todos! ¡No sé dónde hay que tirar los regalos! ¡Ah! ¡A las puertas de las casas! ¡A mí me has tirado solo para un lado, ¿no? ¡A las puertas, no? ¡Uh! ¡Cocha, perdéis puntos, chicos! ¡Fuck! ¡A las puertas, bueno, a las casas! ¡Creo que es sencillo las casas! ¡Te disparan con X y cuadrado! ¡Uy! ¡He perdido ahí puntos! ¡Ahí se pierde puntos! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí, ahí! ¡A muerte, a muerte! ¡Vamos, vamos! ¡Hay puntitos! ¡Vamos! ¡No! ¡Casi le doy a quien no le tengo gracia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se vuelve loco esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Iquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda! ¡Uh! ¡Le da el coche! ¡Olé! ¡Regalos para todos! ¡Regalos forever! ¡Puto Reglu, eh! ¡Como... ¡Ven aquí Reglu! ¡Ojo Reglu! ¡Que me acaba de adelantar el tío perro, eh! ¡Ah, sí, ¿verdad? ¡Ven aquí Reglu, que te os pido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Se ha quedado ahí atascado con la mesa! Sí, 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 el mío es igual Ahí se queda atascado ahora ¡Es esto que es el Zelda ahora! ¡Toma, acano! ¡Ya no vuelves! ¡Toma! ¡Qué mierda! ¡Joder! ¡Toda poca cosa! es la muerte de este tio eh al venir pero no me peguen mamonazo jajaja Oh, que cuanta violencia Jajaja 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 Tomaaa Jaja Jajaja 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 Ojo a Willy, eh Ojo a Willy No, queda, queda Gobert te quiere atrapar Ay Ah, este es el del pulpo, ¿no? Vale, vale Corre, corre Que viene el pulpo Que viene manotas Socoglo Socoglito ¿No lo podemos empujar? Parece que no Yo me voy para abajo No, 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 por arriba Uy Uy Ah, socorro Por abajo, por abajo Por arriba Corre Se me atascadísimo No, no, no No, no, no Fuck Fuck Oh, mama ¿Por qué arca no ha hecho más puntos? Porque llega más lejos Porque ha sido el primero que ha llegado a mil Pues toma Hombre, hombre, hombre ¿Qué cogeres a mil? Toma Pues nadando A ver ahora si se quiere conectar He visto cómo se ha desplomado el muñeco Caramelito Ah Toma Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Hombre, estás haciendo trampas Vamos, caramelitos, caramelitos Estás haciendo trampas Toma, afuera para mí No, no puede vivir sin hacer trampas La bomba esa pa' ti Bueno, bueno Willy se ha quedado anonadado Ha dicho Hostias Esto es grande, ¿verdad? Willy se ha quedado ahí más muerto que vivo Sí, sí, Willy está Willy pasa Oh Uy, qué cabrón Oh, mama Vamos Ya estoy en medio A ver, a ver, a ver Caramelitos Fuera, Willy Vamos, caramelitos Tu casa Hostia puta Aquí he hecho una mierda de puntuación Ojo, ojo Si se ha sacado menos puntos 800 y pico, ¿eh? ¡Ay! 710 ¿Has sacado yo? ¿Qué ha sido eso? Porque he ganado Ah, 710 El que más ha sacado, ¿no? No, no, no Yo he sido el que más Yo he sido el que más 800 y pico Ah, pues no sé Qué raro Pero podría que haya ganado yo A ver, ¿nos podemos caer por atrás? A ver Sí Vamos al infinito, chavales Me veo Ahora Hasta el infinito Y más pa' allá A ver, a ver Que voy Tienes mi envidia, ¿eh? Porque yo me he caído antes que tú Ojo el puto arcano lo que ha descubierto ¿Qué hay que hacer aquí? Oh, hay que meter No, hay que mantenerla de tu color, la pelota Todavía ni la he tocado A ver, Willy Madre mía, el Willy Madre mía, Willy, compañero Por fin es mía Bueno, bueno, bueno Gochonea, gochonea Bueno, bueno, bueno Gochoneo 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 Mía, mía, mía Eh Ah Joder Joder Madre mía Qué locura A ver, a ver El puto Willy El puto Willy El puto Willy Se la lleva Ojo El puto Willy Me la llevo, me la llevo Me la llevo No se ha robado aquí Hostia puta, chau No se ha fuñegado Willy, ¿eh? Oh, papá Puto Willy Toma Yo no sé si mi chat está funcionando Oye, no sé lo que hay que hacer Eh, chocar contra los globos de tus oponentes Explota globos, vale Oh Como en el Mario Kart ¿Esto es el Mario Kart o qué? No A la verga A la verga Ah, si chocas contra las paredes Vale, yo lo estaba haciendo mal Claro, tienes que intentar no chocarte contra A ver, no es que los pinchos hay en algunos de los que no hay pinchos What the fuck ¿Qué ha pasado? Te revien Te vienes conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Me he quedado por un globo ¡No! ¡Valme! ¡Arcano, solo queda Arcano! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos, reventó! ¡No! 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 Hostia, chaval ¿Qué dices aquí? ¡No! 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 ¡No te puse el parque! ¡No te dices aquí! ¡No tenemos engineered Chandler! ¡Ja! ¡Ja! ¡Da por él! Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Otro más. Estamos concentradísimos, ¿eh? ¡Concentradísimos! ¡Pero, hermanita de iglesia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, una más! ¡Ahí! ¡Toma! ¿Cómo se ha puesto mi muñeco? Se han puesto las botas. ¡Toma! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Toma! ¡Socorro! ¡Ay! Con la lengua afuera. ¡Mantente vivo! ¡Mantente vivo! ¡Ah, mira cuál es! Lo que hay que hacer. Vale, hemos practicado un Fall Guys toda la vida para esto. ¡Vas con ventaja! Bueno, el bot por lo menos se ha ido ya. Vale, vale. ¡Adiós, Willy! Venga, todo rodado, chicos. No, esto era todo rodado, no. Esto era saltos. ¡Oh, mierda, ese tobillo! Me ha tocado yo. ¡Ay, qué hostia! ¡Adiós! ¡Mi espinillita! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Garaste! ¡Olé, señor Daddy! ¡Toma ya! Y poco más gente Hasta aquí bueno ya habéis visto Primera partida una victoria muy buena Y segunda partida Se llevó la victoria el señor Héctor Flippy La verdad que el juego está bastante entretenido Los llamamos mierdi juegos Pero luego la verdad que son juegos que te divierten Que por lo menos para pasarte un rato Divertido, echarte unas risas y demás Están muy pero que muy bien la verdad Y nada Seguiremos en breve con más cositas Y en un futuro seguramente se ve en algún episodio Más de Party Panic porque la verdad Que el juego ya digo que es divertidillo Oye te da para un ratito de Diversión, pero por ahora Hasta aquí gente, espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos Más cositas por el canal Os dejo abajo en la descripción Como siempre mi canal de Twitch Y poco más que deciros gente Ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre Y hasta otro vidiete Chauvaletes Cuguitas